1, 2, 3, 4 Quiero ser anarquista Vamos todos juntos y empecemos ya Hablamos en el mundo en la resbalad Hoy es un buen día para comenzar A jugar en los caminos de la libertad Pues no Quiero ser Anarquista Anarquista yo voy a ser Y voy a vencer a todo el poder No voy a dejar de gobernar Y voy a ser el dueño de mi libertad Pues no Quiero ser Anarquista Vamos todos juntos y empecemos ya Hablamos en el mundo en la resbalad Hoy es un buen día para comenzar A jugar en los caminos de la libertad Pues yo Quiero ser Anarquista Pues yo Quiero ser Anarquista Pues yo Quiero ser Quiero ser Anarquista Anarquista Gracias 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 Gracias